Hola Carlos, Emanuel, bienvenidos. Vamos a empezar en unos minutitos más. Vamos a dejar que la gente se vaya conectando. Mientras tanto, si nos quieren ir poniendo en el chat de dónde nos visitan y por qué están aquí, ¿no es cierto? ¿Quién los invitó? Hola Ricardo, bienvenido. A ver, me leen. ¿Alguien me está leyendo por ahí? Muy bien, vamos a empezar en... Hola, Carlos. Costa Rica, ¿trabajas en Andela? Hola María, qué gusto saludarte por aquí. Bienvenida. Ah, bueno. Muy bien. María, platiquen todos con María. Sí eres María Ríos Terminal, ¿verdad? Perfecto. Pueden platicar aquí con María si tienen cualquier duda sobre cómo aplicar para la red de talento de Andela. Ella les puede guiar de una forma, porque aparte es muy, muy buena persona. Entonces, para que estén ahí cerca de ella. Los demás, si quieren también aquí, esta es la función de chatear. Aquí pónganme de qué país nos están visitando. Ya Carlos nos dijo que viene de Costa Rica, invitado por Andela. María está en Argentina. Está en Argentina. ¿En qué ciudad estás, Argentina? ¿En Mendoza estabas o en Buenos Aires? Alejandro, Emanuel, Gastón. Cuéntenos. En Córdoba, ¿no? Pues le fallé muchísimo. Sí, es cierto. Perdón, María. Discúlpame muchísimo. Pero bueno, yo creo que es momento. Hola, Alejandro. Mucho gusto, Alejandro. Desde la Ciudad de México. Pues muy bien, aquí cerquita. Yo los saludo desde Guadalajara a todos. Guadalajara, en México, para los que no conocen, es una pequeña, pequeña ciudad. En el occidente del país, a unas tres horas y media, cuatro horas del mar, del Pacífico. Estamos del lado del Pacífico. Y es un honor para mí el estar el día de hoy con ustedes. Ya son las cinco con uno. Que la demás gente se vaya. Se vaya. Hola, Gastón, desde Rosario. Saludos a Rosario. Tengo muchas ganas de ir por allá. Mientras la gente se une, vamos a dar inicio un poco de introducción. Platiquemos un poco sobre lo que es Andela. Pero quiero oficialmente darles la bienvenida a lo que es nuestro primer webinar en español. Ya habíamos estado organizando webinars técnicos y no técnicos en Andela. Pero normalmente eran en inglés. Y este es el primero que vamos a hacer en español. Y vamos a estar teniendo todo nuestro contenido ya, casi todo en español. A menos de que consigamos otro speaker que no se habla de habla castellano. Pero también vamos a tener esta semana también nuestro primer webinar en portugués para toda la comunidad en Brasil. Si tienen amigos brasileiros, díganles que vengan, que aquí los esperamos. Bienvenidos sean todos a nuestro primer webinar. Los webinars técnicos de Andela tienen como objetivo el convocar a las mentes más brillantes enfocadas en la tecnología de todo el continente americano. Y esto con el fin de poder amplificar, aprender de otros y conectar. Estos son formatos cortos. O sea, no es un curso largo. Es un formato corto que nos puede dejar algo. No duran más de 60 minutos. En los que hablamos a veces, como les decía ahorita, de temas técnicos. Pero también sobre algunas necesidades blandas que los tecnólogos necesitamos. Ahora me voy a presentar yo, muy mal educadamente primero que nuestro speaker. Pero pues bueno, estoy aquí ahorita y después me voy a callar y se los voy a dejar completito para ustedes. Mi nombre es Oscar Terrazas. Y desde Andela me toca dirigir los esfuerzos de comunicación con el talento, específicamente, en todo el continente americano. Bueno, hoy me toca ser su anfitrión, pero me podrán encontrar en el chat para cualquier pregunta que les pueda yo responder. Si no, María también nos puede ayudar respondiendo algunas de las dudas que puedan tener. Y también, si tienen alguna pregunta para nuestro invitado de honor el día de hoy, pueden utilizar la herramienta de CUA. Todos saben cómo utilizar la herramienta de CUA. Ahí dejan sus preguntas. Vamos a definir al final, vamos a dejar un poco de tiempo para las preguntas y respuestas. Y veremos si podemos responderlas o los dejamos con más dudas. Y antes de pasar al contenido que nos preparó Oscar Héctor, perdón, voy a robarme unos minutos para hablarles de lo que es Andela y algunos detallitos previos. Primero, vamos a hablar un poquito, hay que apegarnos a las reglas de comunidad general. Hay que tratar a los demás como tratamos a la gente en la vida real. No porque sea un espacio virtual y un poquito anónimo, significa que podamos decir y hacer lo que queramos. Hay que tratar de entender la postura y las posiciones de los demás. Hay que ser tolerante ante sus puntos de vista. Y cuando nuestras opiniones no estén alineadas, solamente hay que estar en desacuerdo amablemente. No tenemos por qué caer en las faltas de respeto. Respeten también la privacidad y la información personal de otros miembros y participantes aquí el día de hoy. Y hay que hablar con cortesía y con respeto. Por favor, no hagamos ataques personales a otros miembros de la comunidad. No hagamos comentarios difamatorios o digamos mentiras sobre alguien más. Tampoco hay que cuidar lo que estamos publicando para poder así hacer este ambiente, un espacio cómodo para todos. Y cualquier acción de este tipo, por favor, repórtenla, ya que no será tolerado y se tomarán acciones inmediatamente, dependiendo también de la gravedad. Ahora, voy a hablar un poquito sobre Andela y Andela que nos trajo el día de hoy. Andela, esto es Andela. Andela es un marketplace que conecta al talento global con grandes compañías que normalmente solo contratan en hubs tecnológicos. Aquí podemos ver algunos de los fondos de inversión privados más importantes del mundo que creen en nuestra misión y que nuestra misión es conectar a la gente más brillante con las mejores oportunidades. Aquí podemos ver algunas de las organizaciones que confían en nuestro modelo, como GitHub, CloudFair, Logitech, Kickstarter y Creciendo. Cada vez son más y más las compañías que están utilizando o van a utilizar nuestra plataforma para encontrar a gente brillante como ustedes. Pero no solo conectamos al talento con las oportunidades, también estamos buscando cada vez más cómo ayudar a crecer. Este tipo de webinars es solo un ejemplo, pero también contamos con socios educativos como Google, Facebook, Microsoft, Plural Sites y otras entidades educativas para ayudar a crear contenidos relevantes y de crecimiento. Ahora, ¿por qué Andela? ¿Qué nos diferencia Andela o cuál es la propuesta de valor de Andela? Primero que nada, Andela te permite acceder a oportunidades con compañías líderes y oportunidades a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que no somos una plataforma para conseguir chambitas o trabajos en el corto plazo, sino son trabajos que por lo menos son de 18 meses. 18 meses, 40 horas a la semana y estás embebido directamente con el equipo de ingeniería de la empresa en la cual estás trabajando. Aquí no quiere decir, no eres un consultor externo al que nunca le hacen caso, sino que estás involucrado en la construcción y creación de características o de features en productos y plataformas. Lo que sí se solicita es que por lo menos, para poder hacer esto mucho más sencillo, un 5 horas de overlap en tema de la zona horaria. Entonces, casi, casi puedes trabajar en el continente americano y en algunos casos también en Europa. Y eres parte también de los canales Slack. Otro de los beneficios de trabajar mediante Andela, utilizar nuestra plataforma, es que accedes a una comunidad de pares a nivel global, que el día de hoy asciende a cientos de miles de personas. Ofrecemos también coaching para mejorar tu carrera y flexibilidad financiera y económica. ¿Qué quiere decir? Que vas a poder tú también hacer más y mejores cosas con tu dinero. Ser parte de nuestra Talent Network es un proceso claro y fácil de tres pasos. Y aquí se los voy a resumir muchísimo. María les puede explicar muchísimo más en el chat, pero es un proceso muy, muy fácil. Primero, es un examen de inglés porque la mayoría de las oportunidades que estamos conectando hoy son con compañías de habla inglesa. También una prueba técnica, esto con el fin de poder facilitar a los contratantes es el tema del assessment, la evaluación, para saber si son las personas aptas o no para un puesto en específico. Y la última parte, que es la primera parte, es autoadministrada. Y ya la segunda parte es una entrevista de coaching con nuestro equipo de matching, para optimizar tu perfil, para optimizar a qué puestos puedes acceder o deberías de poder acceder. Y también para poder tener un ajuste en tu salario. Y bueno, ya casi me callo, ya solamente quiero hacer una intro pequeña con Héctor. Héctor ha sido director de ciencia de datos con CLE. También ha liderado esfuerzos en el mismo ámbito con Banco Falabella de Colombia. Es fundador y científico de datos en jefe de Dataxios, una empresa de investigación de inteligencia artificial. Héctor es autor del libro Practical Data Analysis de PAC Publishing. Tiene un bachelor en informática, tiene un máster en ciencias de la computación y un micromáster en finanzas, muy alineado con lo que vamos a platicar el día de hoy. Además, Héctor es un entusiasta de la robótica y le encanta cocinar platillos nuevos. Yo les recomiendo mucho que si lo siguen, preparen alguna de las recetas que hace en el día a día. Sin más preámbulo, Héctor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Óscar, por la presentación. ¿Qué tal todos? ¿Me pueden escuchar correctamente? Yo te escucho muy bien. Perfecto. Voy a ver aquí en el chat. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya la vemos. Excelente. Bueno, muchas gracias por la presentación, Óscar. Déjenme platicarles un poco acerca de mi trayectoria y por qué me animo a platicarles de este tema hoy a ustedes. Gracias. Básicamente, mi carrera durante los últimos 12 años había sido científico de datos. Fui científico de datos tanto para temas bancarios de retail como para temas de identidad digital. Entonces, durante mi tiempo como data scientist, hice muchas implementaciones para temas de detección de fraudes, con tarjeta de crédito, para temas de segmentación de clientes, para entender mucho mejor a tu cliente de forma financiera, para temas, por ejemplo, de cómo garantizo que la persona que está del otro lado del dispositivo sí sea quien dice ser y puedas originarle una cuenta y originarle un crédito, etcétera. Y durante los últimos dos años, dos años y medio, me he dedicado completamente en crear productos financieros con Quesky y llevar el área de Product Management. ¿Qué significa esto? Significa que puedo usar lo que he utilizado durante mucho tiempo con data science y mezclarlo con el contexto de negocio adecuado que me permita explotar las capacidades que los algoritmos y las capacidades en general de predicción me pueden dar. Entonces, déjenme platicarles un poquito acerca de Machine Learning en general. O sea, no sé, no puedo ver el chat, pero me gustaría preguntarles qué concepto tienen del Machine Learning y si ya tienen experiencia en él. Básicamente, el Machine Learning, la definición que podemos usar es cómo podemos nosotros hacer un algoritmo que de forma automática pueda entender o pueda generalizar, la palabra correcta es generalizar, situaciones para los que no fue explícitamente programado. ¿Qué significa esto? Cuando tú construyes un algoritmo, probablemente la variabilidad en la que tú lo pruebas es los casos en los que fueron definidos para ese algoritmo. Entonces, hay un número finito de casos que tú puedes probar dentro de ese algoritmo. ¿Qué pasa con los casos que no existen dentro de ese set inicial de reglas? Entonces, bueno, el Machine Learning te ayuda a generalizar esas reglas y te ayuda a poder reaccionar de forma específica a impulsos nuevos y generalizar la experiencia previa con datos previos para un nuevo input. Aquí me gustaría darles un poco de, por lo menos, cinco momentos históricos en el tema del Machine Learning, que en lo personal creo que han cambiado la forma en la que podemos hacer Machine Learning, en la que podemos aplicar la inteligencia artificial dentro de la historia. Y déjenme darles un poco de racional. Nos podemos remontar a 1949. Cloud Shannon es el autor de la teoría de la información. Es súper, súper conocido en el ámbito computacional. Pero uno de sus papers que publicó durante ese año hablaba de cómo jugar a ajedrez con un algoritmo que se llama el algoritmo MinMax. Que este, si bien es un algoritmo más derivado de la optimización, es un algoritmo que permite reaccionar a las diferentes jugadas que tu adversario humano podría estar teniendo. ¿Por qué? Y eso es bien interesante. ¿Por qué todos estos concursos o todas estas demostraciones de inteligencia artificial y de Deep Learning y demás se han hecho con ajedrez? Porque, por ejemplo, en 1997, el Deep Blue de IBM jugó contra, bueno, le ganó a Kasparov, que era el campeón indiscutible de ajedrez. ¿Por qué el ajedrez es tan bueno para estos temas de Machine Learning, para hacer las pruebas? Es muy simple. El ajedrez es un universo contenido, con reglas muy específicas. Entonces, tú sabes que un caballo tiene el movimiento del caballo y nunca va a cambiar. Tú sabes que no hay nacimientos, solo hay decesos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que como tú tienes un tablero de 8x8, tienes un universo contenido, con reglas muy claras, que te permiten usar estos algoritmos que pueden ir aprendiendo o maximizando opciones para poder jugar como si estuvieras jugando con alguien en el mundo real. ¿Qué pasa cuando los escenarios no son estructurados? Por ejemplo, en el 2011, Watson de IBM le gana el Jopardy. Jopardy tiene una mecánica muy particular de contestar las preguntas en forma de pregunta, que al final es un ambiente mucho más abierto, con un análisis de semántica mucho más grande. ¿Y qué podemos ver de los últimos dos ejemplos, del Deep Blue y de Watson? Podemos ver que es software muy específico para un problema muy puntual, y es hardware muy específico, supercomputadoras, que permitían obtener estos resultados. Esto hacía que el uso del Machine Learning fuera restringido, y el uso de inteligencia artificial fuera restringido a unas pocas entidades que podían llegar a tener acceso a estos recursos. ¿Qué pasa en los años recientes? En los años recientes, pensemos en el 2016, un algoritmo de Google que se malfagó, le gana a Liz Edol, que era el máximo ganador del Go, es un juego mucho más complejo a nivel de combinatoria que el ajedrez. Entonces, la gran diferencia entre IBM Watson y Deep Blue, cuando le gana Kasparov, y el AlphaGo, es que el AlphaGo está corriendo sobre hardware stock. Está corriendo sobre hardware que podemos conseguir, así, cualquier persona. Y con sets, más o menos, dependiendo del budget, pero con sets de procesamiento relativamente accesibles. Entonces, esto cambia completamente las reglas del juego, y hace que ahora no solamente la gente con grandes recursos, las corporaciones con grandes recursos, puedan hacer uso de algoritmos mucho más complejos, y pueda correr en tiempos computacionales aceptables. Luego, por ejemplo, en el 2017, el mismo AlphaGo, una nueva versión, pudo hacer autoentrenamiento. ¿Qué significa? En el AlphaGo original, teníamos diferentes capas. Teníamos una capa donde se entrenaba con juegos reales, donde servían como input, y en el AlphaGo Zero, ya simplemente le explicaron las reglas del juego al algoritmo, y el juego jugó una cantidad enorme de partidas, para poder ir autoaprendiendo. Entonces, ahorita vamos a ver un poco las diferencias entre los tipos de algoritmos. Pero la idea general que me gustaría transmitir aquí, es cómo pasamos de un hardware muy especializado, con algoritmos muy especializados, a un hardware mucho más stock, que habilita la capacidad de que, por ejemplo, las startups, o empresas de base tecnológica, que no cuenten con tantos recursos, sí puedan tener ventajas competitivas, pensando en cómo poder aprovechar estos algoritmos, en el mundo real. Ahora, ¿esto cómo se traduce? Porque en Machine Learning, tú puedes tener tres grandes subdivisiones. Tienes los algoritmos supervisados, tienes los algoritmos no supervisados, y tienes los algoritmos de aprendizaje reforzado. ¿Esto qué significa? Pensemos en el algoritmo supervisado. En el algoritmo supervisado, yo tengo datos previos, que me permiten establecer una línea base, para poder hacer una clasificación, o una predicción. ¿Esto qué significa? Esto, tú puedes tener, imagínense que yo soy un mecánico, y que estoy tomando ciertas lecturas, de todos los coches que me están llegando, y entonces, esas lecturas, en algún momento, cuando llega un auto nuevo, puedo tomar la misma información, y ver la diferencia, o clasificar el tipo de falla, dependiendo de la información previa, con la que yo entre en el algoritmo. ¿Qué significa esto? Necesitamos tener, esta información, necesitamos tenerla etiquetada, por ejemplo, fraude, no fraude, necesitamos tenerla disponible, para poder utilizar este tipo de algoritmos, donde podemos tener, un set de entrenamiento, lo suficientemente amplio, para poder tener resultados favorables. ¿Cuáles son los ejemplos, de ese estilo? Bueno, por ejemplo, la identificación de fraude, hoy vamos a hablar, mucho más de los casos específicos, de productos financieros, pero, el nombre del juego, para un producto financiero, de crédito, por ejemplo, es la detección de fraude. ¿Por qué? Porque mantienes, tu loss rate bajo control, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo determinar, si una persona, que está aplicando, por un crédito, es fraude o no? Bueno, puedo tener diferentes aristas, y diferentes datos, que me puedan permitir, clasificar de forma correcta, a una persona, y en este caso, yo tendría, dos clasificaciones, sería una clasificación binaria, ¿es fraude, o no es fraude? Entonces, eso es algo súper simple, en términos de concepto, donde tú puedes decir, tengo información, acerca de su historial crediticio, tengo información, acerca de su comportamiento, tengo información, acerca de sus compras anteriores, y su transaccionalidad, y a partir de esa información, voy a poder generar, esta clasificación, donde me va a permitir decir, si alguien nuevo, con base en esos datos, es fraude, o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso, de la predicción, o de la regresión? En ese caso, tú tienes valores, y esos valores, pueden estar en serie, pueden estar en discreto también, pero pensemos en valores en serie, por ejemplo, la predicción del clima, o la predicción del stock pricing, de algún asset, ¿no? Este, tú tienes valores, durante el tiempo, tienes el mismo precio, que tiene, no sé, el SP500, durante el día 1, día 2, día 3, incluso, en el, ventana más amplia, durante el minuto 1, del día 1, durante el minuto 2, del día 1, y así, ¿no? Entonces, tú puedes tener, una serie de tiempo, con el valor, y puede ser multidimensional, y demás, pero pensemos, el del puro valor, este, una serie de tiempo, con el valor de la acción, y ese serie de tiempo, con el valor de la acción, yo voy a poder hacer cosas, para poder predecir, su valor futuro, ¿cuál sería, por ejemplo, la predicción más naif, o la predicción más simple, que puedo hacer con eso? Bueno, pensemos que si ayer, el valor del SP500, era 250, hoy conserva el mismo valor, y entonces, puedo predecir, que hoy es 250, y es algo súper simple, ¿no? Pero, obviamente, a través del tiempo, eso no es sostenible, porque al final, la variación, que va teniendo la acción, durante el tiempo, va a evitar que, o sea, yo siempre voy a estar, tomando el último valor, entonces, la predicción, no va a ser muy precisa, ¿cómo se puede, cómo se puede, mejorar esto? Lo vamos a ver en un ratito más, este, pero básicamente, así se pueden empezar a hacer, cierto nivel de predicciones, no puedes empezar, con una predicción súper naif, súper estadística, muy simple, y empezar a iterar, para poder tener, diferentes, outcomes, y diferentes niveles, de precisión, ¿qué pasa, con los algoritmos, no supervisados? En el caso, de los algoritmos, no supervisados, y esto es bien interesante, cuando tú no tienes, ese etiquetado, de datos, cuando yo no puedo decir, es fraude, no fraude, sino más bien, tengo, tengo, las compras, de la gente, pero no lo tengo etiquetado, quiero saber, similitud, por ejemplo, es una cosa diferente, ver igualdad, que similitud, entonces, yo voy a ver, qué tan similar, es mi perfil, contra los otros perfiles, que existen, eso que significa, yo voy a tomar, diferentes valores, que me van a permitir, ver qué tan cerca estoy, de otra persona, entonces, imagínense que podemos tener, valores súper simples, donde, podemos tener, el precio de las casas, y el número de metros cuadrados, que tiene de construcción, entonces, yo puedo ir mapeando, los valores del precio de la casa, y los valores, del número de metros de construcción, de todas las casas, alrededor de mi casa, y después decir, oye, qué precio le debería dar, bueno, pues, con base en toda esa información, yo podría tener, una, una, una clusterización, decir, oye, tu casa es más parecida a esta, entonces, el precio puede ser este, ¿no? Entonces, podríamos hacer, una clusterización, esta clusterización, te permite, saber, qué tan cerca, estás de unos de otros, por ejemplo, para segmentar clientes, eso se usa mucho, para segmentar clientes, oye, el comportamiento, de este cliente, se parece mucho, al comportamiento, del segmento, no sé, financieramente estresados, ¿no? Entonces, son gente, que a lo mejor, si tienen, intención de pago, si tienen capacidad de pago, pero, se les olvida, su fecha de corte, y pues, siempre caen en mora, porque pagan un día, o dos después, nosotros podemos detectar, ese comportamiento, generar un cluster, un cluster, alrededor de esos comportamientos, y generar segmentos, que me permitan, tomar mejores decisiones, y eso es algo, súper importante, todos los algoritmos, lo que me van a ayudar, es a tomar decisiones, a tomar decisiones, de quién es fraude, o no, a tomar decisiones, de a qué segmento, perteneces o no, ahorita vamos a ver, acerca de las preguntas, que se pueden contestar, con esto, y, hay otro tipo, de algoritmos, que son los algoritmos, de aprendizaje reforzado, que son algoritmos, que se utilizan más en robótica, o más como, como en videojuegos, que es, o por ejemplo, en un entrenamiento, de un, de un coche autónomo, donde tienes, un aprendizaje reforzado, por la repetición, tú puedes ir tomando, muestras de, de cierto aprendizaje, puedes ir tomando, la navegación de un robot, por ejemplo, y a partir de ahí, empezar a, generar nuevas, este, nuevas experiencias, con cierto nivel, de recompensas, ahí la idea es ponerle, reglas que permitan, tener recompensas, dependiendo del comportamiento, que vaya teniendo, el, el objeto, en esta, o la entidad, en este sentido. ¿Qué pasa, con, este, qué pasa, con, la escena, de, los productos financieros, en general? Este es, un mapa, que, que hace la CB Insight, lo hizo, en diciembre de 2021, que, nos dice, más o menos, cómo está la escena del fintech, y, las empresas, más relevantes, en cuestión de capital, y, en cuestión de tamaño, etcétera, de, de mercado, de cada uno de esos. Entonces, vemos que hay un montón, de, este, segmentos, que nos van a permitir, entender, específicamente, qué producto financiero, estamos dando. Y eso es, bien interesante. A diferencia, de la banca tradicional, que la banca tradicional, un tipo, este, no sé, Bank of America, un tipo Chase, etcétera, este, esos bancos, tenían todo, construido dentro de su organización. ¿Qué significa? Pues, que tenían una gama de servicios financieros gigantescos, que tenían que ser operados, ¿no? Este, apenas vimos que, que Citi va a vender la parte comercial, para ser un banco de segundo piso, porque operar un banco comercial, es bastante complejo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que las startups, en lugar de decir, voy a construir, una solución bancaria, gigantesca, con un montón de cosas, alrededor de un solo core bancario, lo que hacen las startups, y lo que hace el fintech, en específico, es, aprovechar las capacidades, tecnológicas, y enfocarse, en mejorar, una, una sola, acción, o varias, pero, dependiendo de la propuesta de valor, pero una acción, dentro de ese mercado. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, herramientas para capital markets, que eso lo podías hacer, con un banco tradicional, para saber cuántas acciones, y stocks, y el registro, etcétera. Podrías tener, por ejemplo, finanzas personales, y demás, y puedes utilizar, algoritmos muy específicos, diseñados, para cada caso de uso, en particular, y ser muy bueno, haciendo insurance, solamente insurance, ¿no? O ser muy bueno, haciendo, procesamiento de pagos, o ser muy bueno, solamente generando infraestructura, para que otros construyan, encima de tu infraestructura, como un core bancario, ¿no? O un lending management system, o un, este, un score de crédito, hay gente que, los startups, que se dedican específicamente, a generar, un score de crédito, o un analytics, este, por ejemplo, en el caso de, de Nova Credit, por ejemplo, ¿no? Nova Credit, es un caso muy particular, porque te ayuda, con un montón de datos, y con modelos, de Machine Learning, a generar scores crediticios, y reducir el riesgo crédito, entonces, si se dan cuenta, algo que hacen las fintech, muy bien, es tomar una área, específica, del, de, todo el modelo de valor, que tenía la banca tradicional, y potenciarlo, ¿cómo se potencia? Con datos, ¿cómo se potencia? Con algoritmos, ¿cómo se potencia? Con enfoque, a servicio al cliente, mejorando muchísimo, la experiencia, que la banca tradicional, pues, típicamente, genera una experiencia, muy mala, ¿no? Entonces, a nivel de, de cómo lo estamos usando, este, y a nivel de, cómo están reaccionando, a las diferentes variabilidades, ¿no? Entonces, tú puedes ver un New Bank, por ejemplo, que, por ejemplo, en México, solamente es un, un lender, o sea, solamente tiene tarjeta de crédito, pero, por ejemplo, en Brasil, o este, o en otros, en otros países, tiene también, inversiones, tiene también tarjetas de servicio, tiene por ahí el Ultraviolet, que es como una tarjeta tipo, este, American Express, este, tienen otro montón de servicios, que también los hacen muy bien, y que enfocan mucho de su esfuerzo, en generar una gran experiencia al cliente. ¿Cómo se genera una gran experiencia al cliente? También se puede generar una gran experiencia al cliente, entendiendo en qué segmento estás, entendiendo cómo se crece tu comportamiento, eh, crediticio, financiero, ayudándote a que tengas una mejor salud financiera, etcétera. Entonces, tú puedes, primero, tomar una de estas áreas, que normalmente los bancos hacían como as a whole, como paquete completo, y empezar a innovar sobre estas áreas, ¿no? Por ejemplo, Cueski, que está en el tema de, de lending and finance, es, nosotros utilizamos muchos algoritmos para temas de, eh, scores de crédito, para detección de fraude, para, eh, credit capacity, para segmentar a los clientes, para mejorar la adquisición en compras, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, el abanico es muy abierto, ¿cómo podemos nosotros entrar a un mercado? Es muy, relativamente fácil, porque podemos entrar con modelos innovadores que utilicen, la data que tenemos nosotros o que podemos comprar, hay terceros que nos ayudan a recolectar esa información y a, y a intercambiar atributos, que nos permiten hacer mejor nuestros modelos. ¿Por qué es importante machine learning para las fintechs? De entrada, tengo aquí seis preguntas, pero a ver, puede haber muchísimas más, y están relacionadas a lo que estábamos viendo de, supervisado y no supervisado. Por ejemplo, la primera es, ¿a qué grupo pertenece X cliente? Esa es una clusterización, es una segmentación. Entonces, tú puedes saber, que por ejemplo, un cliente, que es un deal chaser, que es alguien que solo entra, a consumir tu producto financiero, para tener un beneficio, y después no lo vuelves a ver, clusterizarlo, y tratar de encontrar una propuesta de valor adecuada, para que pueda regresar, y podamos tener recurrencia. O, por ejemplo, si tenemos clientes que están financieramente estresados, que son gente que tiene intención de pago, pero no tiene capacidad de pago, puedas detectarlos de forma correcta, y antes de que entren en mora, puedas comunicarte con ellos, y recalcular su deuda, por ejemplo. ¿No? Entonces, hay muchas acciones, que tú puedes tener, de forma muy específica, si sabes, el comportamiento de tu cliente, y si lo puedes segmentar, de forma correcta. Otra pregunta interesante, es, ¿qué significa X, en este contexto? Hay un tema, que sigue siendo un tema, bastante abierto, que es la desambiguación de entidades, y esto es, por ejemplo, ustedes ponen Apple, en Google, y les aparece, Apple la fruta, pero probablemente les aparezca primero, Apple la empresa, ¿no? Entonces, entender, dentro de un buscador, qué es, lo, la intención del cliente, en el contexto en el que la persona, lo está buscando, o al momento de hacer una recomendación, de, de productos, o al momento, de clasificarte, en, en, un tipo de cliente en específico, etcétera, entender qué significa, el contexto de la persona, en la que estás interactuando, es súper básico, y que es muy complejo de ser, a nivel de algoritmia regular, ¿no? O sea, te necesitas tener, eh, un muy buen algoritmo, que te permita decir, ah, bueno, lo que está buscando esta persona, es, Apple la empresa, y, quiere comprar un iPhone, o, lo que está buscando la persona, es, eh, Apple la fruta, y, lo que necesita es saber, recetas para, para pay de manzana, ¿no? Entonces, necesitas entender el contexto del cliente, y eso, es algo que nos podemos apoyar, del machine learning, otra pregunta interesante, es, ¿qué otra cosa me gustaría? Esto lo vemos todo el tiempo, en todos lados, ¿no? En Spotify, en, en Amazon, en todos lados vemos, en Netflix, nos vemos, cómo estas plataformas, nos recomiendan cosas, financieramente, también deberían poderte recomendar cosas, y eso es algo bien interesante, eh, cómo yo puedo decir, ok, ya que hice esta compra, en este merchant, de tal, de tal ticket, ¿qué es lo siguiente que puedo comprar? ¿O qué es lo siguiente que le gustaría al cliente? Algo muy importante que, que pasa, con las empresas financieras, en general, es, tú no te paras en la mañana, diciendo, ah, quiero un crédito, de X, ¿no? Tú te paras en la mañana, y dices, quiero comprar algo, y, esa empresa tiene que facilitarte la forma, en la que compras algo, ¿no? O sea, es un medio para un fin, bueno, la forma en la que tú puedes ir recomendándole al cliente, ir avanzando en el camino de, cómo el cliente se siente, y cómo el cliente va a estar comprando en el futuro, es súper importante, para las empresas financieras. ¿Cuál es el valor de X en el futuro? Lo que habíamos, pues, te he platicado hace un rato, ¿no? O sea, por ejemplo, el valor de un stock, o el forecast de unas ventas, o la transaccionalidad que voy a tener el próximo mes para provisionar servidores, o hay un montón de valores con los cuales yo puedo tener, a partir de su historia, conocer la proyección de qué valor futuro podemos tener, ¿no? Otra pregunta es, ¿a qué categoría pertenece clasificación? Eso es muy interesante, hacer la diferencia contra el primero, porque en el primero, la clusterización, por ejemplo, pensemos en, en, en Spotify, Spotify puede tener una clusterización de usuarios, por varias, por varias, por varias razones, por ejemplo, el tipo de gustos musicales, patrones de uso, etcétera, pero esos no tienen una categoría per se, son más bien clusters que son generados grandes o pequeños dependiendo de ciertos criterios. En este caso, en el de qué categoría pertenece clasificación, normalmente la clasificación ya están cajitas muy bien elaboradas, muy bien construidas conceptualmente, y tú dices, ¿a qué categoría pertenece? ¿Es hot dog o no es hot dog? ¿Es fraude o no es fraude? Y entonces, tú puedes tener dentro de estas categorías, la certidumbre de poder darle el tratamiento adecuado al cliente, dependiendo de en qué clasificación está entrando. Entonces, hay una diferencia muy interesante y es muy radical la forma en la que se adresa un problema y otro. Y algo que es a nivel de madurez de datos, cuando tú llegas a una madurez alta en datos, es cuando tú puedes contestar el qué es lo mejor que puede pasar. Es un tema de optimización. Así de, oigan, si yo estoy construyendo esta campaña para este segmento específico, en este momento, bajo esta tasa de interés, etcétera, ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿O cuál es el mejor momento en ventanas, por ejemplo, para lanzar una campaña? ¿O cuál es el mejor momento para, no sé, generar un factoraje financiero para mi empresa? ¿O cuál es? Y entonces tú puedes ocupar la información para tener diferentes escenarios y establecer cuáles serían tus valores óptimos de qué es lo que yo quiero optimizar. Quiero optimizar retención, quiero optimizar revenue, quiero optimizar conversión, etcétera. Y entonces buscar las mejores condiciones para que el producto financiero que estés utilizando pueda tener la mejor conversión y el mejor uso que se le pueda dar. ¿Qué casos de uso? Ya hablando un poco en específico, podemos estar entrando, por ejemplo, un tema, si quieren podemos entrar a preguntas acerca de esto, es, por ejemplo, mejora la toma de decisiones financieras. ¿Qué pasa si yo te segmento correctamente? Si yo te segmento correctamente, por ejemplo, en el caso de Amazon, si Amazon te segmenta correctamente, puedes tú comprar más, ¿no? Y si Amazon te segmenta correctamente y te empuja a las promociones adecuadas, puedes utilizar X producto financiero, este, que Amazon quiere empujar, ¿no? Entonces, eso utiliza mucha información, usas información transaccional, usas información del cliente, usas información demográfica, para poder entender, cómo está tomando una decisión financiera, tanto el cliente, como a lo mejor un tercero, etcétera, y cuál sería la forma en la que los puedes optimizar. Otra, que es muy usual, y de hecho vas a encontrar muchísima literatura en este tema, es en temas de seguridad, o en temas de detección de fraude. Por ejemplo, en temas de seguridad, es muy típico que haya ataques de negación de servicio, o que haya ataques de algún tipo hacia las plataformas. Bueno, puedes tú buscar dentro del patrón de visitas de tu sitio, algún outlier, algún cambio abrupto en el comportamiento, y puedes alertar de que hay un posible ataque en proceso, ¿no? O, por ejemplo, los fraudsters están todo el tiempo tratando de darle vuelta a tu, a tu producto. Bueno, puedes utilizar algoritmos de, de machine learning, para poder detectar e ir clasificando cada vez mejor a tu segmento de clientes para poder utilizarlo. Ahora, hay muchos tipos de fraude. Eso es, eh, algo que vivimos en, en el medio financiero todo el tiempo. Hay fraudes deliberados donde una persona específica, específicamente trata de darle vuelta al sistema. Hay fraudes por robo de identidad, donde alguien toma, eh, la identidad de alguien más y la suplanta para poder, eh, solicitar créditos o solicitar servicios a nombre de un tercero. O hay fraudes que vienen a través de un fraud ring, ¿no? O sea, una, una mafia de gente organizada que está tratando constantemente de, de adresar, ¿no? Entonces, la precisión de tus modelos, la calidad de tus datos, siempre son factores cruciales para poder, eh, detener este tipo de ataques. Otro tema que está muy de moda hoy en día es la gestión de activos y el trading. ¿Qué pasa? Bueno, hoy en día es súper fácil, eh, abrir una cuenta en Trade Ninja o en Binance si quieres tradear con cripto o y empezar a hacer pequeños programas que te permitan, eh, saber cuándo es el mejor momento, dependiendo de ciertas, de ciertas reglas, cuándo es el mejor momento para poder comprar o vender acciones. Hay toda una teoría muy grande de estadística vieja alrededor de esto. Está el análisis fundamental que es más bien para inversores a largo plazo, así de buy and hold. Y está el análisis técnico que es más bien para analizar hacia dónde va la tendencia de una serie y demás. Pero tú puedes utilizar un approach de datos y entonces puedes hacer, por ejemplo, eh, el tiempo de respuesta del trading en, en algoritmos es muy rápido. Entonces puede ser un fast trading que puede estar constantemente, eh, buscando la mejor oportunidad de salida, ¿no? Entonces hay estrategias muy simples, hay técnicas estadísticas muy básicas, pero también hay un montón de algoritmos nuevos que están funcionando. Por ejemplo, las redes neuronales recurrentes, que son redes que toman la serie de tiempo y aprenden a través de la serie de tiempo y van prediciendo valores hacia el futuro, que han demostrado que son bastante buenas, ¿no? En lo personal creo que hay técnicas que ya tienen bastante tiempo, que son de muy buen performance, como las Arimas, etcétera, que te permiten tomar decisiones con base en la tendencia o con base en la historia de los, de los valores del dato en específico de la acción. Ahorita entramos más en ese tema. Este, tenemos también por ejemplo el tema de atención a clientes, el tema del chatbot o las interfaces conversacionales. Este es realmente el nombre del área. Las interfaces conversacionales es, yo no necesito tener a un call center con 600 personas atendiendo el teléfono. Sí, tengo un chatbot que voy a contestar las preguntas frecuentes y el 90% de mis llamadas son para preguntas frecuentes. ¿Cuál es mi saldo? ¿Cuál es mi fecha de corte? ¿Dónde está la sucursal? ¿Dónde puedo conseguir esto? ¿Qué requisitos tiene? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el límite de crédito? Esa información que te puede devolver fácilmente una interfaz conversacional que venga en un WhatsApp o que venga en un Facebook Messenger o cualquiera de estas interfaces de texto, pueden ser muy útiles y históricamente en los últimos años ha habido como un boom y después se estabilizó. Actualmente es una herramienta súper buena de interfase con el cliente, que incluso tú puedes generar todo el onboarding y todo el seguimiento del cliente a través de una interfaz de texto y la gente ya está muy habituada a utilizar interfaces de texto. Entonces, el tema de los chatbots es buenísimo para ese tipo de cosas. En el tema de préstamos, tú puedes evaluar, en préstamos hay dos valores fundamentales, ¿no? La intención de compra, que es básicamente si es fraude o no es fraude, si la intención de inicio es me va a pagar o no, y la capacidad de pago, ¿no? Entonces, en esa intención de pago o capacidad de pago, en la capacidad de pago tú ves el riesgo. ¿Qué tan riesgoso es una transacción? ¿Qué tan riesgoso es un usuario? Y a partir de ese nivel de riesgo tú puedes establecer cuál es la capacidad de crédito que le puedo dar al cliente. Entonces, tú puedes decir, ah, bueno, esta persona tiene un historial de crédito súper bueno y le puedo dar una capacidad de crédito inicial de tanto, ¿no? Entonces, tú puedes utilizar diferentes fuentes de información, como su buro de crédito, como sus reportes, este, a lo mejor me estoy conectando con Open Banking, con sus cuentas de débito y traigo la información que tenía. O si estoy haciéndolo contra una empresa, puedo tener la información del SAT y ver las facturas y ver su liquidez y entender cuál sería la capacidad de crédito de forma automática. Y, obviamente, esto reduce abismalmente los tiempos de respuesta en una evaluación de cara al cliente. Y, por ejemplo, el tema de personalización, que es muy pegado al tema de segmentación. En el tema de segmentación tú dices, ok, estos son mis segmentos. Normalmente los bancos tienen cuatro segmentos clásicos, los totaleros, los que pagan todo a final de mes, los revolventes, los que dejan algo y básicamente van pagando algo de intereses, los inactivos, los que básicamente no usaron el servicio, y los morosos, los que ya entraron en default. Entonces, esas categorías son súper ambiguas, súper grandes, no nos dan insight de cómo podemos darle una mejor experiencia al cliente. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Generar y segmentar mejor a mis clientes. Entonces, conforme yo voy mejorando esa segmentación, puedo saber que hay un cliente que nos usa como Top of Wallet, que así es la tarjeta que más sacas en un restaurante, ese es tu Top of Wallet. Y cómo yo puedo, mi producto financiero, llevarlo a que se vuelva tu tarjeta principal. ¿Cómo voy a tener ese comportamiento, ese journey entre abre la cuenta, la activa, y de ahí llega a ser un súper cliente AAA? ¿Cómo puedo llegar allá? Bueno, ir segmentando al cliente, ir dándole acciones y cuidando su salud financiera para poder evolucionarlo hasta el tipo de cliente que quiero que sea. Eso es completamente personalizado. Entonces, es muy parecido a lo que hace Spotify, es muy parecido a lo que hace Amazon, es muy parecido a lo que hacen las plataformas de streaming, personalizan la interacción con el cliente. Por ejemplo, un caso de uso de trading, y aquí me gustaría detenerme un poco para entender cómo es esto de analizar un problema y de llegar a una solución algorítmica. Lo primero, y de donde partimos, es de la data. Dicen, garbage in, garbage out. Si entra basura, sale basura. Entonces, tenemos que tener data de buena calidad, data con una estructura suficiente para poder tomar decisiones. Una vez que tenemos la data, pensemos que tenemos esta serie de tiempo. Es una serie de tiempo del precio de cierre de Johnson & Johnson, el precio del stock entre el 85 y el 2020. Yo voy a escoger un modelo. Este modelo puede ser un modelo de, así, redes neuronales recurrentes, o un gaussiano. Hay muchísimos modelos, hay una cantidad enorme de modelos. Pero puedo empezar, y lo recomendable, es empezar con modelos muy simples. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago una ventana? ¿Qué significa eso de una ventana? En lugar de decir, ah, bueno, si el precio de ayer fue 125, yo digo que el de hoy va a ser 125, puedo hacerlo un poquito más complejo y decirle, ok, voy a abrir una ventana de cinco días, y entonces voy a tomar el promedio de esos cinco días, y ese va a ser el precio del día siguiente. Es una predicción muy simple, muy estadística, muy, muy, este, muy naif, si lo quieren ver así. Pero podemos ir evolucionando en el tipo de predicciones que voy teniendo. Y entonces, después, por ejemplo, usar un kernel, después utilizar una red neuronal, empezar a tener diferentes aproximaciones al mismo problema. Pero, por ejemplo, un lazo, un lazo se usa muchísimo para ese tipo de problemas. Este, pero, tiene siempre una línea base. Entonces, normalmente, en muchos casos, las, los algoritmos más simples, o las soluciones más simples, te dan un performance muy bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo conocía a este, a un quant, es un quantitat de análisis que trabajaba para, para JP Morgan, que me decía que él vivía solamente con regresión lineal y regresión logística. Y es todo lo que hacía, ¿no? Entonces, eso era, son algoritmos súper simples, son algoritmos muy pegados al área de estadística. Este, son modelos definitivamente, que, pues, funcionaban bien, ¿no? Entonces, si un modelo funciona bien, no necesitas complicarte. Entonces, eso es algo bien interesante, ¿no? Entonces, cuando entrenas un modelo, cuando entrenas un modelo, tú, o por lo menos en mi caso, yo no entrenaba un modelo, yo entrenaba 5 o 10, para hacer un benchmark interesante y ver cuál era el modelo que mejor se adaptaba a la data. Luego, a partir de ese modelo, generas un trading policy, generas reglas que te van a permitir reaccionar en el día a día para poder saber, por ejemplo, una estrategia. Por ejemplo, hay muchas estrategias muy simples. Por ejemplo, hay una estrategia donde dices, bueno, voy a hacer un algoritmo que en el momento en el que gane un 1%, se salga. Y nos vemos en la siguiente apertura. ¿Por qué? Porque si yo gano un 1% diario, tengo un 30% acumulado durante el mes, ¿no? Y tener un retorno de 30% al mes es bastante bueno. Solamente con algo tan simple, ¿no? Entonces, hay muchas políticas de trading que puedes ir tú especificando. ¿Qué haces primero? Pruebas con el pasado. Tomas el backtesting. O sea, tú tomas las series anteriores y empiezas a predecir valores que ya conoces. Imagínense que ustedes tienen toda esta serie de tiempo. Cortamos el último mes, por decirlo así, o el último año, si quieren. Y lo que voy a hacer es entrenar con toda la cola, con el long tail, y voy a predecir datos que ya conozco. Con eso yo puedo comprobar qué tan preciso es mi modelo. Y ya una vez que me sienta yo cómodo con la precisión del modelo, ya puedo pasar a tener un live trading, ¿no? Ya puedo pasar a que el modelo performe solo durante una apertura. Entonces, si se dan cuenta, es un proceso iterativo. Es un proceso donde mucho del tiempo vas a pasarlo limpiando tu información, bajando la información que necesitas. Mucho del tiempo vas a estar entrenando diferentes modelos y haciendo benchmark para ver cuál es el mejor modelo que puedes estar utilizando. Y de esa forma poder ir evolucionando la forma en la que vas generando esos algoritmos hasta tener una precisión que sea adecuada para ti. ¿Qué valididades necesitas para empezar? Y eso es súper importante. Tienes que empezar con matemáticas. Ya sé que muchos no nos gustan las matemáticas de inicio, pero por lo menos un conocimiento aceptable primeros semestres de universidad de estadística y probabilidad son súper requeridos, principalmente para entender muchas de la visualización, para entender mucho de lo que pasa tras bambalinas. Por ejemplo, en el caso de álgebra lineal y de cálculo, también son importantes. En el caso de que quieras meterte con redes neuronales o con algoritmos que son un poco más complejos, cada vez que intentes usar un algoritmo trata de entender cuál es el racional que está atrás. Y si este algoritmo es una caja negra, yo trato de evitar los algoritmos de caja negra porque al final lo que necesitas también es interpretabilidad. Y, por ejemplo, aquí hay un tema. Hay una ley europea que se llama JDPR, que es la Ley de Protección a Datos Personales. También en México hay una Ley de Protección a Datos Personales que piden explicabilidad de parte de los algoritmos. Entonces, tú tienes que un cliente te pide por qué lo rechazaste, tienes que explicarle por qué. Y muchos de estos algoritmos de redes neuronales son cajas negras que no son explicables. O sea, no sabes por qué, o sea, no sabes cómo llegó a esa conclusión. Entonces, por ejemplo, un tema más gaussiano, un XGBoS, o sea, hay algoritmos mucho mejores en términos de cómo estoy explicando lo que estoy haciendo y cómo estoy entendiendo lo que estoy haciendo. Y para eso hay que dar una fuerte leída a temas de estadística y probabilidad. Otro tema que necesitas como habilidad para empezar es el tema de programación. Tienes que programar, los lenguajes más comunes son Python o R, pero hay otros lenguajes que también podrías estar utilizando. Yo en lo personal me gusta Python porque mi formación fue más del lado de sistemas. A los estadistas les fascina R, a la gente que viene más de áreas económicas y demás les gusta mucho R, pero eso ya es más bien el flavor que más te gusta. O sea, básicamente hacen lo mismo hoy en día. El contexto de negocio, súper importante, súper importante entender, si tú estás haciendo predicción de intereses, entender cómo se calcula el interés compuesto, cómo se calcula los moratorios, cómo se calcula el valor neto real al día. O sea, tienes que navegar con el contexto. Y entonces, para cualquier tema financiero en el que quieras entrar, tienes que entrar a conocer cómo funciona y cómo se calculan las cosas y cuál es el mindset de la persona que está atrás para poder replicar ciertos comportamientos. Y otra habilidad que tienes que desarrollar mucho es la parte de visualización de datos. Un análisis exploratorio que te permita visualizar cómo es la tendencia, que te permita visualizar, por ejemplo, en un mapa de calor, los clientes que están pagando que no, estadísticas muy básicas que te permitan tener un insight de cómo se está performando y qué métricas vas a estar tomando en cuenta para saber si tu modelo está avanzando o no. Aquí tengo tres recomendaciones de libros que, dependiendo de su background, pueden servirle unos más que otros. El primero es DataSmart. DataSmart es para gente que no sabe nada de datos ni de programación. El autor básicamente lo que hace es tomar Excel y utiliza Excel para hacer ejemplos de regresiones, para hacer ejemplos de clasificaciones, cosas, incluso hay un capítulo de grafos para hacer clústeres y demás, que ese es un libro muy, muy digerible para gente no técnica, que te permite hacer una entrada así básica a donde los algoritmos pueden estar empezando a brotar. Entonces, puedes empezar a jugar con esa información. Otro que también es mucho para el mindset, no tanto para temas de Machine Learning, es el de How Not to Be Wrong. Este libro es buenísimo para el mindset numérico, para el mindset que tienes que tener a la hora de analizar un problema. Entonces, este libro lo recomiendo muchísimo para todo el mundo en general, para gente técnica, para no técnica, para matemáticos, etcétera, porque es un libro que tiene el sentido común y el sentido matemático para poder enfrentar un problema, súper recomendable. Y para poder entrar un poco a temas de algoritmos, sistemas ya más programados, a mí en lo personal me encanta el libro de Hanson Machine Learning con Scikit-Learn, Keras y TensorFlow. Esas son tres librerías de Python que nos permiten hacer algoritmos y si tú sabes programación y tienes una idea de estadística, este libro va a ser súper transparente para ti y puedes empezar a hacer ejemplos. Entonces, es un gran libro para empezar si quieres adentrarte y tienes bases más ingenieriles. Y bueno, no me queda más que agradecer su atención y pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Me pueden encontrar en Twitter o en GitHub en HM Cuesta o en LinkedIn también en HM Cuesta y pues con gusto platicamos. ¿Estás en mute, Oscar? ¿Me escuchas? Yo sí me escucho, creo que... Listo. Tengo un monitor por acá y estoy escuchando. Me asustaste. Creí que había aplicado la de toda la pandemia de estar siempre en mute. Las llamadas de Zoom. Ahora sí, muchísimas gracias, Héctor. Dejen sus comentarios, hagan sus preguntas para Héctor. Creo que tenemos todavía unos minutos para platicar. Te los quedan cinco minutos para platicar. Hay un par de preguntas por aquí que podemos ir respondiendo. Nada más un segundito. Ahí está. Ok. Ahora sí. La primera pregunta es ¿Cuáles son algunas de las fuentes de datos que se pueden utilizar para fintechs? No sé si a lo mejor pudieras elevar un poquito más en el chat. Me imagino que se refiere, no sé si te refieres a fuentes de datos públicas para poder hacer entrenamiento o de dónde salen normalmente los datos para una fintech, de las transacciones propias de la fintech. ¿O qué? ¿Tú qué opinas, Héctor? Eso es un tema un poco gris porque, o sea, al final la información personal de los clientes tiene que ser cuidada con mucho respeto. Entonces, de entrada, la información puede ser de tus propios clientes. Si no tienes clientes, esto es bien interesante, hay plataformas que hacen mucho challenge en general, concursos. Por ejemplo, hay una que se llama Kegel. Kegel, básicamente, tienes un montón de datasets de prueba, anonimizados, que puedes usar sin ningún problema para empezar a jugar un poco con entender los algoritmos. Entonces, en cuestión de si yo quisiera datos de forma externa, hay muchos proveedores de datos que una vez que ya llegue el cliente te pueden dar información acerca de los atributos. Sí, pero, o sea, puede ser de dos formas. Uno, comprándolos a través de sus proveedores, Lexis, Nexis, etcétera. O otra es a través de buscar datos anonimizados en estas plataformas de challenge y poder empezar a jugar con la información. Ok, perfecto. Ahora tenemos otra pregunta de Alejandro Amigo. Si mal no recuerdo, creo que Costa Rica, ¿verdad? ¿Cómo podemos diseñar un dataset de entrenamiento lo menos sesgado posible? Y yo iba a hacer esa pregunta también. ¿Lo menos sesgado posible o conocer los atributos correctos? Yo me imagino que cuando ya quieres empezar a tener tu propia data, ¿cómo quitas los sesgos o cómo los reduces? Eso es bien interesante. O sea, por ejemplo, en el caso de fraude, tú siempre tienes más datos correctos que datos de fraude, ¿no? Es decir, los datos de fraude tienes que estarlos etiquetando, ¿no? Entonces, siempre hay un problema ahí de clases desbalanceadas, ¿no? O sea, tienes, no sé, 500 casos de fraude por 10,000 datos correctos, ¿no? Entonces, hay varias técnicas que se pueden usar ahí. O sea, hay, por ejemplo, reducción de datos, puedes seleccionar tus variables. Hay algunos algoritmos que, por ejemplo, en el caso de que tú tuvieras muchas variables dentro de un dataset, hay, por ejemplo, uno que se llama RFE, que es Recurrence Frequency Feature, este, que básicamente lo que usa es entropía para poder decirte qué variables son más relevantes que otras, ¿no? Hay otros métodos, por ejemplo, de reducción de datos, este, por el, por ejemplo, el M, Multidimensional Scaling, por ejemplo, o algoritmos que nos ayuden a poder generar nuevos, este, features o features condensados, por ejemplo, un PCA te puede servir también para poder determinar y buscar la relevancia en tu dataset, este, pero, pues básicamente es mucho trabajo, o sea, prueba y error, jugar un poco con la información, este, probablemente tratar de balancear tus clases, buscar más información, este, mejorar tu clasificación, entonces, eso es todo un arte, definitivamente. Claro. Ok, ahora, en tu experiencia, ¿qué tipo de variables han resultado más relevantes para detectar fraude en el contexto de otorgar créditos? ¿Se pueden mencionar algunos ejemplos? Específicamente de Queskin no podría mencionar ejemplos, pero, por ejemplo, en tarjetas de crédito, lo que trabajé en alguna vida anterior, este, teníamos diferentes datasets, ¿no? Teníamos el dataset de la transacción per se, pero también teníamos diferentes datos acerca del momento en el que pasaba la transacción. Entonces, tienes información geográfica, tienes información del momento, las compras a las 3 de la mañana son sospechosas, tienes información acerca de la ubicación, de dónde viene la transacción, tienes información, por ejemplo, de si está haciendo muchos cambios en su información, por ejemplo, para el depósito, para el shipping address, pues puede ser como sospechoso, ¿no? O sea, puedes tú tener diferentes fuentes de información que te permitan ajustar esos modelos y que al final pues puede ser muy benéfico, ¿no? O sea, al final, todo depende y eso es algo muy interesante, de el nivel de certidumbre que tengas en la identidad del cliente. De hecho, es algo súper básico, ¿no? La identidad del cliente se basa en 5 cosas. Lo que tienes, si es que puedes pedir biométricos, este, perdón, lo que eres, lo que tienes, si tienes tokens, si tienes celulares, si tienes emails, hacer comprobaciones de información de cosas que tú sabes que el cliente tiene, lo que sabes, preguntas secretas, passwords, etcétera, información que tú sabes que el cliente tiene. De hecho, esa es la forma en la que los bancos tradicionales hacen la validación de identidad por teléfono, te hacen 3, 4 preguntas de información que saben que sabes y con eso comprueban, porque es muy efímero, que uses tú, lo que los demás dicen de ti, buros legales, buros fiscales, datos de terceros, datos de buros crediticios, etcétera, y tu behavioral, incluso del caption, o sea, qué tan rápido mueves el mouse, qué tan rápido tecleas, a qué horas haces tus transacciones, etcétera, ¿no? Entonces, mucho del tema de fraude es determinar si la persona que está atrás de la pantalla es quien dice ser, y a partir de ahí tú puedes ir con un baseline de, ok, si quiere hacer fraude en primera persona ya es otro problema, pero por lo menos todo el tema de disrupación de identidad ya lo resolviste. Perfecto. Y nos queda una última pregunta muy rápidamente que la verdad no sé si está en ti contestar porque creo que más bien es a lo mejor algo de servicio a cliente, pero es una, es una pregunta sobre Cuesky, pero dice que en noviembre de 2019 fuimos de los primeros comercios en tener Cuesky Pay y veíamos cómo había algunas, cómo se aprobaban transacciones por Cuesky por nombres distintos y un mismo domicilio, es decir, varios ratos destinaban, distintos enviaban un mismo domicilio. ¿Ya tienen controlado eso? Hemos trabajado muchísimo para eso. Sí, sí, sí. No, hemos trabajado muchísimo en ese tema, ya estamos muy, muy evolucionados en este tema. Perfecto. Ahora, algo bien interesante, en tecnología cuatro años es una vida, o sea, en tecnología cuatro años es literalmente eres otra empresa en cuatro años. Sí, claro, bueno, y digo, por eso, y por eso, y las empresas tienden, esperamos a mejorar. Ahora, última pregunta de Alejandro otra vez, muy bien Alejandro con las preguntas, como Product Manager, ¿cuál sería el approach más directo para generar un MVP de Machine Learning? Por ejemplo, para un modelo de optimización de precios. Mira, la gran ventaja y mucho de por qué pasé de data a Product Management es que el leverage que tengo para literalmente este, pues, ayudar a la compañía es mucho más grande en producto porque el Product Manager tiene que pensar primero en el cliente. Entonces, ese es un es un approach muy diferente a alguien de data que primero está pensando en la información y la limpieza y que los datos sean correctos y demás. El Product Manager tiene que estar centrado en el cliente. Entonces, algo que yo te recomendaría es si eres un Product Manager y quieres empezar a generar analíticos o empezar a hacer pruebas y demás, no empieces con un modelo complejo, empieza con reglas y ve midiendo cómo la información va fluyendo y ve midiendo cuál es la respuesta de esas reglas. Empieza con un análisis exploratorio de tu información si tienes, construye reglas a partir de ahí y después esas reglas van a terminar evolucionando en un modelo. Muchos de los errores que cometen al principio es decir, vámonos a construir redes neuronales profundas cuando en realidad se puede solucionar primero entendiendo el problema del cliente y de forma iterativa ir evolucionando la certidumbre en la toma de decisiones. Perfecto. Y la última ya porque ya nos pasamos cuatro minutos es ¿cuál es el principal problema que has detectado relacionado en FinTech? Que si hoy tuvieras que emprender elegirías para resolverlo con Machine Learning o Data Science. Uy, hay muchísimos, ¿no? Pero de entrada en Latinoamérica en general el fraude es un gran tema y el generar productos de scoring o de detección de fraude creo que todavía hay muchas empresas que lo están intentando FICO, etcétera, hay muchas empresas que lo están intentando pero que todavía no entienden el contexto mexicano y el contexto latino. En Colombia era muy parecido a México de hecho el contexto de ese tipo de comportamientos entonces si pudiera decirte algo sería empezar a entender cómo podemos pelear mejor contra el fraude. Perfecto. Pues bueno, cerramos la sesión de preguntas y respuestas muchas gracias Héctor por tan buena presentación a mí no me queda más que agradecerte porque le dedicó tiempo, esfuerzo a pesar de que la agenda de Héctor es muy muy apretada trabaja para una compañía en la cual está creciendo muchísimo eso es muy bueno entonces hay que sentirnos privilegiados de poder tener este tipo de contenido con nosotros ahora yo solo para cerrar quiero invitarlos el día de mañana no sé si están viendo mi pantalla pero el día de mañana tenemos otro otro webinar al cual los quiero invitar a que a que se registren es un webinar relacionado con cómo mejorar tu perfil de LinkedIn para atraer empresas globales lo va a dar Romina Mesa Volta ella es ingeniera reclutadora de Andela ella está en Argentina y va a ser el día de mañana a las 3 de la tarde hora del centro 6 de la tarde Brasil Argentina para poder si quieren registrarse métanse al bit.ly diagonal mejora guión visibilidad guión Andela para registrarse va a estar bastante interesante tips muy 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 aterrizados para que puedan ahora sí que va a ser mucho más presente su perfil hacia los reclutadores y bueno me retiro nos retiramos les agradezco muchísimo su tiempo regístrense a a a a a a a a talent network este la liga se las dejé aquí en el chat este ahí arribita en el chat para que puedan que puedan registrarse y revisar cuáles son algunas de las de las este algunas de las oportunidades que pueden acceder y Omar si esta sesión será grabada y si se y va a estar en su correo en un par de días en YouTube disponible en nuestro canal va esto cerramos la transmisión muchísimas gracias a todos saludos gracias Oscar gracias a todos gracias